Oh oh, hey, same poison in this track, este es Vallenato con el reggaeton, hey, cuando tu quieres venir pa' mi ciudad, aquí es como te enseño, hey, como tu vas a ser bro, aquí te enseño, con mi primo en Miami, yo te voy a enseñar como es el vallenato con el colombiano y cubano, porque este es el reggaeton, Vallenato, yo te enseño como darle el flow, hey, porque cuando estas enamorado aquí es como se va, hey, tú no sabes como ves esta vida, yo te enseño, te vengo a dar un beso niña, si tu no sabes niña, tu estas en mi mente, como cinco cero, cinco cero, cinco cero, cinco cero, cinco cero, siempre, si tu no me quieres te voy a dejar ir, sin ningún maltrate, porque yo soy el salvaje, cuando te pongo en esa cama, ahí te voy a maltratar, porque mi pinga es verga, es muy long, I'm sorry, I'm sorry, yo no te he dado supuesto decir eso, pero, hey, te lo voy a decir, bien suave, que me gusta bien suave, hey, bien suave, si tu no quieres verme bien pa' atrás, pero si tu te importas, yo te extraño mami, no me la cortes, no, hey, yo no se quien tu eres, no, pero este reggaeton, Vallenato, si, y cuando tu mi escuela, es la mejor de dos lunetas, hey, yo nunca odié a nadie, yo pongo mis caras pa' bien, te, 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 mami, no te olvides de lo que te hice, este, hey, na, na, ta, 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 porque nosotros estamos con el grupo de la gente, cual gente, gente de la calle, porque yo soy parte también, pero soy colombiano, es como mi flow de mamá, si, y yo fumo un poquito muso, que yo, a mí me gusta, yo te puedo decir lo que quieras, pero siempre es verdad, yo nunca puedo mentir más, porque es una maldición, no puedo saber, pero sé, suficiente pa' no caer en lo que no es, te lo digo, vallenato colombiano, bachata, yeah, yeah, reggaeton, cubano, así es como lo vamos a hacer, hey, estos tres ya juntos, y así es como les gusta, la gente, la gente, de toda la ciudad, que me puede escuchar, déjame volar, déjame volar, ustedes no saben mi flow, si no lo saben, pa' atrás.